Cuando tú vienes a su presencia, Él te llena como nadie más Te quiero invitar a que levantes esas manos conmigo, donde quiera que estés Y le digas conmigo al Señor, te necesito Señor, te anhelo, más que la vida misma Señor Es mi delicia estar en tu casa Encuentro refugio bajo tus alas Dichosos que alaban, los que contemplan, tu gloria, tu gloria Anhelo, deseo, me muero por estar contigo Te busco, hoy ruego, permanecer toda mi vida aquí Sí, gustar un momento de tu sonrisa Vale más que un tesoro, más que una vida Sí, dichosos te alaban Los que contemplan, tu gloria, tu gloria Anhelo, deseo, me muero por estar contigo Te busco, hoy ruego, permanecer toda mi vida Anhelo, deseo, me muero por estar contigo Yo te busco, hoy ruego, permanecer toda mi vida aquí Dichoso el que tiene en ti Su fortaleza En medio de la aflicción En medio de la aflicción Renueva sus fuerza Renueva sus fuerzas en ti En medio de la aflicción Anhelo, deseo, permanecer toda mi vida aquí Anhelo, deseo, permanecer toda mi vida aquí Muero por estar contigo, te busco, hoy vuelvo, permanecer toda mi vida aquí, toda mi vida aquí, toda mi vida aquí. Levante sus manos. Me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos porque me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Yo te amo, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Te amo más que a mi vida, más. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos porque me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Necesito aprender um poco aquí, necesito aprender um poco aquí. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Me amaste a mí, necesito aprender más de Dios. Porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Si en mi vida no hay dirección, yo tomaré una decisión Yo sé que existe alguien que me ama, mi mano me lo sostendrá Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí, Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque, no sé Dios cuida de mí, Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque, Dios cuida de mí Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque, no sé Dios cuida de mí, Dios cuida de mí 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 Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, Dios cuida de mí Señor, no me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor, es mi temor, es mi inseguridad Es cuando más yo necesito, es cuando más yo necesito oír tu dulce voz, diciendo que yo estoy aquí Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, Dios cuida de mí, Señor Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tu santazón, Señor No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor, es mi temor, es mi inseguridad Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz diciendo que ya estoy aquí Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tu santazón, Señor Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tu santazón, Señor No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor Tú ya sabes Siento que sin ti Mi vida es nada Y que sin tu amor no viviré Estoy confundida tal manera Quisiera ahora mismo te pudiera ver Siento que sin tu amor no viviré Siento que sin ti la vida es banal Señor, ayúdame Ayúdame ¿A dónde iré? Yo va sin ti ¿A dónde iré? Yo va sin ti ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Yo va sin ti Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Yo va sin ti ¿A dónde iré? Yo va sin ti ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Yo va sin ti ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Yo va sin ti Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Yo va sin ti Siento que sin ti mi vida es nada Y que sin tu amor no viviré Estoy confundida a tal manera Quisiera ahora mismo te pudiera ver Por favor Señor Siento que sin ti la vida es nada Y que sin tu amor no viviré Estoy confundida a tal manera Por favor Señor Por favor Señor ayúdame ¿A dónde iré? Yo va sin ti 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 Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Yo va sin ti ¿A dónde iré? Yo va sin ti ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Pidiéndote a gritos Que perdones cada falla, cada error Escucha por favor Jesús Otra vez Aquí en mi habitación Pidiéndote perdón Quiero entrar en tu presencia Por un momento daría De sentirme cerquita de ti Por un momento daría De sentirme tan cerca de ti Jesús En tu lugar si quiero estar Solo permíteme, Jesús Yo quiero sentirme abrigado en tu presencia Solo permíteme, Jesús Que como Juan se arreglar en tu presencia Entre tus brazos Jesús Muy seguro se sintió Muy seguro se sintió Solo permíteme De sentirme abrigado en tu presencia Jesús 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 En tu regazo quiero estar Solo permíteme, Jesús Yo quiero sentirme abrigado en tu presencia Solo permíteme Solo permíteme, Jesús Solo permíteme, Jesús Que como Juan se arregló Entre tus brazos Muy seguro se sintió Solo permíteme Solo permíteme Solo permíteme Mi amado Solo permíteme Solo permíteme A veces siento mi alma desmayar Que ya no puedo más Y olvido que aquí estás Y siento que ya no hay fuerzas para continuar Señor, hazme recordar Que no me dejarás Y viene a mi mente Tus promesas Que yo soy tu hijo Que tú me has amado Nunca me has dejado No me has abandonado Y aunque yo lo olvide Y de tu amor me aleje Tú siempre me recuerdas Que tú estás conmigo Que no me has dejado Que tú eres mi amigo Que aún en medio del desierto No me dejarás A veces siento mi alma desmayar Que ya no puedo más Y olvido que aquí estás Y siento que ya no hay fuerzas para continuar Señor, hazme recordar Que no me dejarás Y viene a mi mente Tus promesas Que yo soy tu hijo Que tú me has amado Que tú me has amado Nunca me has dejado No me has abandonado Y aunque yo lo olvido Y aunque yo lo olvide Y de tu amor me aleje Siempre me aleje Siempre me recuerdas Que tú estás conmigo Que no me has dejado Que tú eres mi amigo Que aún en medio del desierto Que aún en medio del desierto No me dejarás Tú estás conmigo Que aún en medio del desierto No me dejarás Tú estás conmigo Que tú eres mi amigo Que aún en medio del desierto No me dejarás Que aún en medio del desierto No me dejarás Quiero entrar en tu presencia Y vivir en tu amor Quiero adorarte Oh mi buen salvador Por tu obra perfecta Jesús Salvo soy Salvo soy Por tu obra perfecta Jesús Salvo soy Salvo soy Salvo soy Quiero entrar Quiero entrar En tu presencia Y vivir en tu amor Y vivir en tu amor Quiero adorarte Oh mi buen salvador Por tu obra perfecta Jesús Jesús Te anhelamos Dios Y tu poder Muéstranos Te anhelamos Te anhelamos Dios Y tu poder Y tu poder Y tu poder Muéstranos Te anhelamos Te anhelamos Rey Dios Te anhelamos Te anhelamos Por tu obra perfecta Jesús Salvo soy Salvo soy Salvo soy Por tu obra perfecta Jesús Salvo soy Salvo soy Salvo soy Dios Dios de amor Dios de amor Dios de amor Dios de amor Señor llévame a tus atrios Al lugar santo Al altar de bronce Señor tu rostro quiero ver Pásame a la muchedumbre Por donde el sacerdote Por donde el sacerdote canta Tengo hambre y sed de justicia Y solo encuentro un lugar Y solo encuentro un lugar Señor llévame a la muchedumbre Señor llévame a tus atrios Señor llévame a la muchedumbre 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 Lévame a la muchedumbre Lévame a la muchedumbre Señor llévame a la muchedumbre Señor llévame a la muchedumbre Lévame a la muchedumbre Señor llévame a la muchedumbre Aquí cayendo sobre mí, curándome, cambiando mi ser Mi espíritu y mi alma se está llenando por el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se está llenando por el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Hay una unción aquí cayendo sobre mí, curándome, cambiando mi ser Hay una unción aquí cayendo sobre mí, curándome, cambiando mi ser Mi espíritu y mi alma se está llenando por el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se está llenando por el poder de tu Espíritu Santo Mi espíritu y mi alma se está llenando por el poder de tu Espíritu Santo Mi espíritu y mi alma se está llenando por el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se está llenando por el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se está llenando por el poder de tu Espíritu Santo Mi espíritu y mi alma se está llenando por el poder de tu Espíritu Santo Mi espíritu y mi alma se está llenando por el poder de tu Espíritu Santo Mi espíritu y mi alma se está llenando por el poder de tu Espíritu Santo Mi espíritu y mi alma se está llenando por el poder de tu Espíritu Santo Mi espíritu y mi alma se está llenando por el poder de tu Espíritu Santo No, no, no.